Bienvenidos a una nueva edición del informativo del Ejército del Uruguay. Se realizó el curso Jefe y Sergento de Sección de Armas Antitanque. La instrucción forma los efectivos en el empleo de sistemas de armamento destinados a destruir o neutralizar vehículos blindados y acorazados. Durante tres semanas se brindó la instrucción teórica, finalizando con una campaña de tiro empleando lanzagranadas antitanques y ametralladoras calibres .50. En el marco de las tareas de incorporación a la flota de vehículos de los nuevos transportes blindados de personal Mamba MK7, el Servicio de Material y Armamento del Ejército comenzó el curso de operación y mantenimiento de primer escalón. Esta instrucción está dirigida a conocer el diseño del vehículo, sus detalles mecánicos, adquirir habilidades de conducción y autorrecuperación, sumado a su mantenimiento diario. El día miércoles se realizó la ceremonia oficial de recepción de los vehículos. Se contó con la presencia de la señora embajadora de los Estados Unidos de América, el señor ministro de Defensa y el señor comandante en jefe del Ejército, entre otras autoridades. Estos vehículos fueron otorgados en carácter de donación a nuestra fuerza para ser empleados en misiones operativas de paz. Su diseño permite operar en entornos amenazados por minas y artefactos explosivos improvisados. Acceda al desarrollo completo de estas noticias en el sitio web www.ejercito.mil.uy y en las redes sociales Ejército del Uruguay. ¡Hasta la próxima!